Tú llamas a un número, directamente te contesta un joven, en este caso es un joven universitario, él o ella y pues te da una primera atención, me refiero, te toma tus datos. Una vez que te toma tus datos, se llena, se inicia el proceso de lo que es un expediente electrónico. Este expediente electrónico obviamente es completamente confidencial, los datos son resguardados, tenemos todo el tema de seguridad ante ello. Posteriormente a tu casa te llama el psicólogo o psicóloga al celular o al teléfono que tú hayas dejado de referencia. Música Ahorita pues más de 15,377 servicios ofrecidos entre temas de psicología, algunos de psiquiatría, algunos otros que no tienen nada que ver con el aspecto psicológico como tal, pero la gente te llama por algún concepto de referencia de perdí mi trabajo, ¿qué hago? O en mi casa no tenemos ya comida, ¿qué hacemos? ¿a dónde podemos ir? Entonces digamos que también les apoyamos con algunas referencias y te podría decir que son las llamadas que más recibimos también. Música Música